Ven grábame, ven grábame perro, ah perro, ya nos vamos, ¿cómo es? ¿Hasta abajo? Sí, hasta abajo, ahí ya estás en drive, ahora ya nada más acelérale poquito, acelérale de a poquito porque se va Manejando el Hans Tesla, escuchando Julio Iglesias Güey, si se prenda solo güey, ¿no será que traes el freno de mano puesta de corazón? No, los motores eléctricos funcionan como freno cuando no está funcionando, fíjate nomás, rápido y furioso, no le des tan rápido porque lo detecta y luego les manda la batiseñar, dicen, no saben manejar estos putos, ya no les suelten otro Tesla, acuérdate que todavía queremos regresar para manejar el otro, el modelo ese sí Ah no, pues ya uno sabe que me está haciendo por aquí, chido mis hermanos, está bien atado a madre este pedo güey, pero ya se acabó el tour Pero bueno, ya te puedes subir al tren del mami y decir, ya maneje un Tesla Ahora freno, ahí está, ahí, ándale, así mero ¿Qué hubo? No, pues a todas ¿Qué pacho? A todas, a todas, a todas A todas Verga güey A todas A todas A todas